La comunicación es muy importante para esta administración. Abrimos una línea de WhatsApp en donde las y los cautemenses pueden comunicarse con nosotros y decirles, hemos recibido más de 8.200 reportes, en sí, estar abiertos al diálogo con las y los cautemenses. Esto hace pensar que avanzamos unidos por Cuauhtémoc.